Peregrinos somos todos Peregrinos somos todos, nadie tiene propiedad La riqueza de este mundo con el sol se quemará La riqueza de este mundo con el sol se quemará Los tesoros de este mundo para nada servirán Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más alegría, más las palmas Los tesoros de este mundo para nada servirán Los tesoros de este mundo para nada servirán Los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Por la voz de los peruanos las naciones oigan Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Más los tesoros en el cielo por toda la eternidad Gracias por ver el video. Muy bien, qué bonita melodía, peregrinos somos todos.